Muy buenas a todos gente, ¿qué tal estáis? Soy 7Spray, bienvenidos a otro nuevo vídeo, estamos en el Hearth of Iron 3 y bueno, bienvenidos a un vídeo con el Bando Republicano, pero antes, antes de nada, vamos a hablar de la batalla del Euro, una batalla muy importante, de hecho la más importante de la Guerra Civil Española. Y bueno, la semana pasada iba a subir este vídeo, pero resulta que he tenido bastantes problemas de renderizado y bueno, el tema es que no me lo ha podido renderizar bien y tengo que hacerlo de nuevo, así que vamos a hacerlo de nuevo. Me fastidia más a mí que a vosotros, os lo aseguro, pero bueno, vamos allá. Como veis aquí os he preparado como un mapa de la situación más o menos, más o menos, no es exacto ni mucho menos, de la situación de las fronteras, digamos, en la Guerra Civil Española, a mediados del 38. Entonces, bueno, quedaría, es bastante parecida a la que aparece en el 36, solo que hasta el 38 lo que hace el bando sublevado es tomar lo que queda de esta zona de Andalucía y Extremadura, unir Extremadura y tomar el norte. Ya sabéis el bombardeo de, ay no me sale el nombre, de Guernica y bueno, la toma de toda la zona norte, ¿no? Y bueno, esta es la frontera actual de, bueno, del año 1938, julio de 1938, es esta. Aquí veis la zona sublevada es toda esta zona de aquí y la zona republicana toda esta de aquí. ¿Qué ocurre? La batalla del Ebro es una batalla que, como su propio nombre indica, ocurre en el Ebro, en la zona del río del Ebro, no en el mismo río, ahí en el agua pegándose, sino que también, hay partes de la batalla que también. Pero digamos que es una batalla muy larga que tiene distintas fases, no es una batalla que dura un día, de hecho es una batalla que dura desde julio a noviembre de 1938. Es una batalla muy larga y decisiva, porque es una batalla muy importante, como ya os he dicho, que inclinó el lado de la balanza de la guerra hacia un lado con mucho peso, con mucho peso. Ese lado, perdón, fue el bando nacional que ganó la batalla al fin y al cabo, aunque al principio pues el bando republicano iba ganando, o sea, al principio parecía que el bando republicano ganaría esta batalla, pero poco a poco fueron perdiendo, perdiendo, y acabó ganando el bando nacional con el apoyo de los alemanes y de los italianos, por cierto. Os voy a decir el número de efectivos que había en cada bando, y quién era el líder, digamos, de cada banda, como ya he dicho. En el bando republicano tenemos de jefe del ejército, de jefe del ejército, perdón, a Vicente Rojo Lluch, con 100.000 hombres, 120 vehículos blindados, 227 piezas de artillería y 204 aviones. No está nada mal, es un buen número, es un buen número. En el bando nacional tenemos a Francisco Franco Bahamonde, con 98.000 hombres, 300 piezas de artillería, más que los republicanos y 300 aviones, más que los republicanos también. Tenían más aviones, aparte de por el apoyo de la aviación italiana y de la legión Cóndor, de los alemanes, aparte porque también tenían un buen número de aviones, tenían por sí solos creo que 170 y algo así, más o menos, más de 150 seguro. Entonces, lo que dominaron fue mucho el aire, de hecho, nada más empezar la batalla hubo bastantes bombardeos muy importantes. Y bueno, de las primeras fases de la batalla se encuentra la toma del bando nacional, por el sur del Ebro. Tenemos, esto es el Ebro, este río de aquí. Entonces tenemos la entrada del ejército nacional por el sur, por aquí. Lo primero que hacen es entrar por Vivar del río y por Belchite, muy rápidamente. Y la segunda fase, que es muy importante, de hecho es seguramente la más importante, es una cagada, entre comillas, del bando republicano, porque los nacionales toman Zaragoza y Huesca en un día. Lo toman en un día. Zaragoza era una ciudad muy importante y Huesca también. Son ciudades que, clave para esta guerra, a lo mejor no tanto como Valencia o como Barcelona, pero casi, casi tanto como esas ciudades, son muy importantes. Entonces, cayeron en un día, lo cual no resistieron mucho. Y eso hizo que el frente del bando republicano se rompiera rápidamente. Después de esto, pues los nacionales ya van, digamos, tomando todo Aragón y van a saco hasta llegar a la zona de Cataluña. Y de hecho Franco lo que hace es una jugada interesante y que está muy bien porque, en el ámbito de estrategia militar, que siempre está bien hacérselo a un país, que en una guerra es dividirle, dividirle el territorio. Y lo que hace es esto de aquí. Os lo voy a enseñar. A ver, voy a... Ahí, vale. Lo que hace, bueno, para que veáis la comparación, es que avanza por aquí y lo que dice a sus soldados es que tomen la costa. Entonces, si os fijáis aquí, ya tienen los nacionales, ya tienen ahora mismo, estas son las fronteras, después de la batalla del Ebro. Ya tienen la costa y dividen a los republicanos en dos, en la zona de Cataluña y la zona de Castilla y un poco de la costa, ¿no? En la zona sur de Castilla. Hay varios movimientos importantes, uno es el avance hacia Lérida, hacia Lérida por aquí, y cada vez iban presionando más por el sur, hasta que, bueno, finalmente llegaron a Barcelona y acabó ya con tema de Cataluña y tal. Hay una pequeña ofensiva de los republicanos en Valencia sobre Castellón, pero no consiguen avanzar mucho. De hecho, si os fijáis, si comparamos un momento, si comparamos, aquí veis que, bueno, ya veis que avanzan por aquí hacia la costa, avanzan tomando todo Aragón y avanzan muy fuerte por esta zona de Castilla-La Mancha, por esta zona avanzan muchísimo, la zona de Toledo, y cada vez están más cerca de Madrid y, de hecho, la están rodeando, como veis aquí, ya están rodeando por la zona de Gran Juez. Entonces, respecto a la zona sur, en Andalucía, vemos como van desde Málaga avanzando hacia Granada y metiendo con más presión, y consiguen avanzar un poco. Entonces, bueno, esto es más o menos la batalla del Ebro, en la que hubo 10.000 muertos del bando republicano y 6.500 del bando nacional, y, como ya os he dicho, pues fue la batalla más importante de la guerra civil y que es... está bien siempre aprender un poco sobre nuestra historia y sobre esta batalla que es muy interesante, la verdad. Así que nada, ahora vamos al gameplay, así que nada, espero que os haya gustado y vamos a jugar un rato. Chao. Bueno, pues espero que os haya gustado la pequeña introducción que he hecho sobre la batalla del Ebro. y nada, pues vamos a seguir con nuestra querida partida con la España Republicana, en la que, pues, como veis, ahí está. Ya hemos... vale, le vamos a hacer que se retire. Vale, este se va a retirar. Perfecto. Y este que ataque aquí... Vale, va a atacar en breves. Y vamos a tomar Valladolid en brevis también. Vale, pues vamos a hacer así. Ahí estaba ya Valladolid tomado. Tú que no te... Sale solo. Ostras, me están destrozando la vida atrás. Me están quitando las ganas de vivir. Vale, estos ya van a llegar. Y se recuperan... Dentro de mucho tiempo. Este te mandaba aquí haciendo el retra. Y los italianis por aquí haciendo nada. Muy bien. Uf, pues parece que no... No creo que avance. Vale, esperaremos a que se vayan. ¿Dónde me atacan? Desde el ébola a Medina del Campo. Ok. Pues este va a llegar en breves y va a apoyar y ya está. Ya está. Pim, pam, pum. Bocadillado. Bien hecho. GG, chicos. GG. Vale. Están en desbandada. Generalizada. Así que... Esto está bastante bien encaminado. Y bueno, nada. Como ya os he dicho, espero que os haya gustado ese pequeño... Vídeo resumen sobre la batalla del Ebro. Porque a mí me gusta mucho aprender sobre... Sobre... La guerra civil española. Porque es algo que está muy bien. O sea, a mí siempre me ha gustado. Y si son batallas más. Porque a todo el mundo le encantan las batallas, las guerras, las... Todo, todo. Todo eso le encanta a la gente. Vale. Y en breves llegamos a Santander. Vale. Este ya está tomado. Perdemos aquí. Bien. Not bad. Vamos a reforzar un poco más. Muy bien. Nos atacan... En Arevalo. Andevice. Machotes. Ah, ya. No problem. No problem, man. Vamos a dejarlo. Por si acaso. Vale. Recuperaos ahí. Voy a avanzar. Creo que se recupera ahí tal. Córdoba. Hemos perdido. Uh. Pues ahora hacerle así un pim pam pum bocay de atún. Sí. Esto es lo que quería. Hacerle un rodeo. Para poder ser. Esto va toda hostia. Esto no va tan rápido. Pero esto... Vamos, vamos, vamos. Que tenemos que llegar en tres días. Para rodearles. Porque si rodeamos estas dos unidades... Es que les destrozamos la vida. Vale. Vamos a ir a Tordesillas. Bonito lugar. Tordesillas. Si podéis pasaros. Pásaros por Tordesillas. ¿Dónde me están atacando? En Arevalo otra vez. Joder. Mira que es un pesado. Este ya ha llegado. A ver si dura. Espero que dure. Aquí hemos ganado. Ah. Solo nos va a dar tiempo. Es que este no sé si se va para Palma. O para Córdoba. Espero que se vaya para Córdoba. Por si se va para Córdoba. La podemos rodear y destruirla. Si no... Va a ser que no. Vamos a intentar ir la Antequera. Para luego intentar rodear a la otra. Que no sé, no sé. Tiene un diciembre. ¿Cuándo hay ahí la cosa? ¡Ah! ¡Mierda! Qué pena. Putada. Y Arevalo creo que se va a tener que... ¡Ustras! Qué mal está. Retirar. Vale, pero voy a hacer contraataque. ¡Oh! Dios. Va fatal. No, no, no. Ni de coña. Vamos a la Palma de Río. Muy bien. Y a lo mejor, si llego a Sevilla, gano ya la Guerra Civil. Si aguanto vaya a olid. Yo creo que sí que podría. A ver. A ver. Avanzado ahí. Vale. Menos este. Y luego este que se ve aquí. Y este también. Tuvente por aquí. Guay. Avanzado a lo basto. Vale. Me están atacando en Arevalo. Joder, con Arevalo. Me voy a cagar en Arevalo. En la madre que lo pegué. No, no. Ya no. Ah, sí. Arevalo es del sur. Joder. Y yo estaba pensando en el otro. Vale. Vamos a dirigirnos hacia el sur. Vale. Vamos a intentar atacarla. A ver si no se retira. No creo que se retire. Voy a intentarlo. Ah, sí. Se retira. Una putada. Aquí es difícil. Vale. Este aquí. Esto aquí. Esto aquí. Esto aquí. Ah, no, no. Espera. Tú. Aquí. Vale, sí. Es que no me he estado dando cuenta que este iba a llegar en breves. Perfecto. Me va a dar para rodearle y para tomar Sevilla. Que es que a lo mejor no sé si me da la victoria ya. Eso ya es otro tema. Y esto nos está bajando una mierda a la organización. Sin embargo, aquí me está bajando la vida. Vale. Madre mía. Este chico sí que está dividido. No creo que me dé tiempo ni de coña. Tú ya podrías ir tirando. Vamos. O sea, sin problemas además. Uh, Sevilla. Sevilla va a caer, eh. Sevilla va a caer. Y te voy a rodear. Te voy a rodear, campeón. Te voy a rodear. Te voy a rodear. Espero que no me dé la victoria porque es que... Ah, me va a dar la victoria ya veréis. Porque es que estos son dos puntos y les quedan... Les queda cuatro puntos. Entonces si le quito dos ya serían otros dos que les quedan. Y cuando con la España nacional conquiste estos... O sea, no... ¿Me faltaba? No. A ver, conquisté Bilbao. Y Valencia, creo. O Valencia... ¿Llegué a Valencia? No me acuerdo. Es que yo creo que... La zona de Cataluña la conquisté y son tres puntos. Entonces... A lo mejor termina aquí la guerra civil. ¡Ah, mierda, tío! ¿En serio? ¿Qué tocada de huevos? Ahora lo veremos. Veremos si acaba la guerra civil aquí. La verdad es que cada vez tienen menos territorio. Esto parece el Reino de León aquí. Y luego... Madre mía. Efectivamente. Una vez tomada Sevilla. Hemos tomado la capital. Nuestra victoria sobre las fuerzas fascistas de Franco. Vale. Es hora que la República Española vivirá... Como un... Un Estado Democrático Libre. Vale. Pues vivirá como un Estado Democrático Libre, sí señor. Pues nada. España será republicana. Una alternativa a la historia. Algo que no ocurrió. Y bueno, nada. Hasta aquí la serie Rojo y Azul. Ya he terminado la miniserie con el otro bando. Con el bando sublevado nacional. O fascista. Llamadlo como queráis. Y... Y he terminado este bando. He hecho ya la mini MP con Xavi. Que la podéis ver. Os lo dejaré en la descripción. De hecho os dejaré en la descripción las dos... Las tres listas de repolución. Las de la República. La del bando nacional. Y la de la MP con Xavi. Y nada. Hasta la próxima chicos. Y... Hasta la... Bueno. Hasta la próxima serie de... Hearth of Iron. Venga. Chao, chao.